Yo no llegaba mas Si podeis matar con explosivo Vaya, vale Dime Hay un logro nuevo ¿Cuál? El de matar con una calabaza de esas Con un RPG de calabaza Ah vale A 50 metros ¿Qué? Ah si, un cafecito si ¿Tenéis algo explosivo? No Tengo esto Solo puedes matar con RPG Mario ¿Qué granadas? Bueno, no se hizo contra la como arma ¿Pero que misión es? ¿No lo hiciste ya? Claro, si llevo dos días en jugar Un cafe con leche Un cafe con leche Descafeinado yo también eh Pero si no mañana no duermo Bueno, que mañana que pereza solo ir una hora eh Gente eh chicos Gente eh chicos Ah tengo un mini Pablo Mira dos colas Pablo Ay, ay Está azulito Hay solo dos colores Está el azul y el verde pero mola más el azul Si Mola Mira Mario como se cae a la llama que ha visto eh Ah Uh, alcohol Es que ahora ya ¿Tienes licor de crema? Si Uh, uh Hay tutto Va Bro Ah, pero ¿Cuántos euros que dedicas? Tu no o no? ¿Esto es uno? Uno Ah, uno Uh Uh Chicos Vamos a los zombies Es de nuevo Si Es de nuevo Vamos a los zombies Hay un pavo ahí, ¿eh? 115 20 20 42 Buen bot Buen bot Pero coges el loot, ¿eh? Si no tiene nada Todo Uy, me disparan Como gente Está bien Oye Basta, chicos Yo también tengo botiquín Se lo podrías dar a Sánchez Que se lo tome Puente de vida Toma No, no, no Queda un bot más, ¿no? En teoría Tendría que quedar otro más, ¿eh? ¿Cú? Pum 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 que buen juego, y que dificil es hijo a puta te le deje eh escudo si escudo ah, pues habéis sido de los zombies de verdad no yo te salgo con la roca que tengo que hacer jodo, ha soltado este bicho dos snipers una coral, estanque de pescados, lanzamiento de lanchas tengo que visitar lanzamiento de lanchas aquí está el cacharro este de vendas donde está el pancercito, que le he curado ojo uuu, nice eh 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 ay me cogen mis balas miren que están todos estos pichos, ojo bueno, la gaza me ha dado, si eh chicos, aquí tenéis esta escopeta uuu, nice yo la quiero dejo una pampa azul eh, donde está kokos le he marcado ya, eh ya, pero no lo veo está ahí en el centro aquí ah, vale, ya lo veo no te lo veas eh, por favor joder joder cuando queráis nos vamos, eh vámonos ya, que está viendo el puto sino no, no, vamos a pillar no, 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 no bueno, quiero pillar ahora vamos omiko voy voy le esta invulcionando la besa ffff Creo que esta partida subo de nivel. ¿Has jugado antes con Muñez a Sánchez? Sí. Y tenía a la moza al lado. ¿Eh? Y tenía a la moza al lado. Sí. Yo no entiendo la verdad. Te lo juro. No sé. Aquí está. Con la moza. Pues. Ya, ya. Una manera de evitar hablar con ella porque no sé si te habla seguramente. Voy a fuchar sin fusil la santo. Me la juego. A lo mejor mientras jugaba a Muñez a la otra estaba estudiando. La otra estaba hablando todo el rato también. No. Y con la perra. La perra. La perra. La perra. La perra. No. 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 Tama. F***. 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 nivel 121. Um... ¿Podéis venir hermano? Tranquilamente. Sí, cuando dejemos de lootear. Vale, me mando la kill. Espera, me muevo. Joder, me muda a mí, ¿no? Es, es, jorge. Joder. Que has bajado por ellos. Ojo ahí, Mario. Me han matado, ¿cómo? ¿Quién? ¿Desde dónde? Por el trash, te lo he dicho porque venía gente por el trash. Aquí, ahí está. Se ha tomado dos minis. Se ha tomado dos minis. He tirado dos aquí, ¿eh? Tiene gente por detrás. Tiene gente por detrás. Eh, minis tengo, minis tengo. Vida, lo que necesito. Ahora la pillaré. Pero es por ti. Ay. No es que cese, eh. No tengo balas de nada, ¿eh? Ah, te doy. Yo necesito balas de lanzapepos. Hay más gente, eh. Tengo más gente por detrás, ¿eh? Sí, sí, tenemos gente, ¿eh? Un plátano ahí. Bueno, ¿balas? Mario, tengo... Tengo un poquitín. Mario, toma. Mario, toma. Mira, le entra al punto, ¿eh? Nice. Ah, toma, Mario. ¿Dónde estás, Juan? Vale. Es que Mario ya tiene todas. Ya tiene todas. Le he dado yo más de 50. Vale. UAV aliado en camino. ¿Qué? ¿Los minis? ¿Los habéis pillado? Sí. Yo he pillado a gaming. No, me ha pillado la tormenta, ¿en serio? Es que dan cuatro, eh. Joder, ahora sí que tengo balacita. Ponemos a la competitivo, que esto es muy fácil. Competitivo es una mierda. Uy, mierda, pero estaremos con los de PC, ya no me acordaba. Oh, shit. Oh, shit. Estarán porca vocalígenes andando por saco. Tres quedan. Ojo, y ojo. Ha matado un nivel cuatro a un nivel ocho, ¿eh? Ya tenemos los bots. Ya tenemos los bots. Vale, te van a formar normales. Tres. Juanme. Ya tenemos la guin. Lo que hemos liado. ¿Qué? Veo tu pico moqueado, Pablo. ¿Ele mame lo? Sí, está azotando. Ahora, vuelve a por él. Hay una botia de 50 aquí. ¿Dónde están? Bueno, pues tío. ¡El rubas! Ojo. Minkoquito se va. La tormenta ha llegado a uno. Se han perdido dos en la tormenta. Queda uno, espectacular. ¿Ahora no se lo hacen la win así, como así? Pues fíate. Si, eh. Si son bots... ojo y esta vamos a enfadarnos en competitivo